Presenta Laboratorios Agros www.agrosargentina.com Presenta la banda de la Argentina Que está bailando de la cabeza Llegando muchas cosas de lado para ver la voz La banda nunca se olvidará Gracias por ver el video La banda nunca se olvidará Finalmente el banderazo Aquí en la ciudad de San Pestesburgo Va llegando a su fin Una de las particularidades de este banderazo Fue que se cantó mucho en contra de Caruso Lombardi Y en contra de los periodistas Lógicamente debido a los rumores que corrieron En las últimas horas Con respecto a la selección argentina Hasta aquí entonces la previa del partido Entre Argentina y Nigeria ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! Presentó Laboratorios Agros www.agrosargentina.com ¡Gracias por ver el video! Gracias.